Horóscopo de Piscis para hoy, 29 de julio. Será conveniente que Piscis empiece a finiquitar algunos pendientes para empezar el segundo ciclo laboral con nuevas expectativas profesionales, y así Piscis podrá dejar a un lado el trabajo estas vacaciones. Disfrutar hoy de los suyos hará que los nacidos bajo este signo del Zodíaco valoren el tiempo que tiene con ellos, entre risas y lágrimas de felicidad pasará un día muy especial. Bajo la oscilación de los astros habrá una auténtica conexión con alguien que está conociendo y esto provocará en Piscis nuevas ilusiones en el amor. Si tiene pareja será un periodo de gratas sorpresas que harán vivir a Piscis su mejor época sentimental. Podría haber cambios importantes. Buena salud para Piscis, por ello se sentirá con mucha energía y fuerza para disfrutar del verano. Cada día tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.